Buenas tardes, ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿Qué tal están? Bien, alegra, alegra porque hoy es el penúltimo día que me ven, ¿Verdad? No, Lick, no, no crea, ya le dije, ahí lo voy a escribir cuando que haga un truquito. No, está bueno, está bueno, no me preocupe. Falta que usted nos conteste después de las clases, Lick. No, yo siempre contesto. Usted está alegre porque es el penúltimo día que nos va a ver, ¿Verdad? No, pero le voy a contar que no, mire, primero ustedes han sido un grupo que me he llevado muy bien y más bien yo cada vez que entro a dar clases, me gusta darles la clase. Segundo, ustedes ya terminan, pero yo sigo dando clases, yo doy clases mañana, sábado, y el domingo empiezo un nuevo módulo con un nuevo grupo y no tengo vacaciones ni enero ni diciembre. Entonces, por eso no me alegro. No, pero también porque uno siempre se encariña con las personas, entonces yo ya me acostumbre todos los días a estas horas a estar con usted, aunque solo vea sus fotografías a veces y no vea. Hoy estoy viendo doble a José. Ah, ya, sí, estoy viendo doble a José Molina, estoy viéndolo dos veces. Sí, Lig, estoy desde el compu y desde el celular. Ah, muy bien, excelente, está bueno. Este, pues ya solo nos queda hoy y mañana de clase. Vamos a aprovechar hoy todo lo que podamos y mañana terminamos con lo de la evaluación. Si lo de evaluación lo hacemos en una hora, pues en una hora, no, no voy a tardarme las dos horas. Y hoy lo que tengo planeado, pues voy a tratar de, de verlo antes de las ocho, porque a las ocho tengo una reunión. Entonces vamos a ir directo a lo que, a lo que vamos. Bien, vamos a a ver el día de hoy, vamos a continuar viendo algunas de las cuestiones que dejamos pendientes ayer. Ayer lo que vimos fue la creación de contenidos. Creamos los cursos, ¿verdad? Me voy a ir a inicio, donde tengo yo creí dos cursos, gamificación y clase invertida. Y en gamificación yo estaba ingresando, eh, todo esta, pusimos todas estas, eh, contenido. Eh, recuerden que aquí, por ejemplo, yo no puedo editar nada, ¿por qué? ¿Por qué no puedo editar ahorita? Para, por ejemplo, si yo quiero editar esta tarea, ¿por qué no la puedo editar? Porque no tiene activada la edición, ahí en la, en la tuerquita, aquí, el botón de la tuerquita. Solo que aquí en el curso, no me sale la tuerquita, sino que ya me sale el botón, aquí, miren, activar la edición. Entonces, lo activo y ahí se apaga. Ok, entonces, ahí veíamos, cuando queríamos ver, eh, los alumnos, las tareas, y las configuraciones, recuerden que lo vemos en el lado izquierdo. Entonces, si yo quiero ver las calificaciones, esto sí quiero, quiero, que es lo que nos quedamos ayer. Aquí yo miro el cuadro de calificaciones, miren. Eh, tengo una tarea y dos tareas. Ok, y entonces esas tareas, fijémonos bien en las opciones que me aparecen acá. Primero, arriba aparecen cinco o seis pestañas. Vista, configuración, escalas, letras, importar y exportar. En configuración, en vista, es para ver el cuadro de calificaciones con las tareas que usted tiene y con las evaluaciones que usted va a hacer ahí. A medida de evaluaciones o tareas, se van a ir agregando aquí. Ok, eh, y ahí vamos a ir viendo el total. Por ejemplo, aquí, supongamos que solo estas dos tareas hay, el caro rubio tiene dieciséis, el total que tiene. Y a medida vayamos ingresando tareas, este cuadro se va a ir ampliando y se va a ir ampliando. Bien, eh, vamos a ver en vista, ¿verdad? Estamos en vista, pero dentro de vista tenemos otras opciones. Por ejemplo, está historial de calificación, lo que me va a dar es esto. Aquí yo puedo seleccionar un usuario. Le doy a enviar. Y lo que me va a tirar aquí es todo lo que caro rubio hizo. Historial de lo que caro rubio hizo. Todos los movimientos que caro rubio ha hecho. Y en las fechas que lo ha hecho. Etcétera. Entonces, eso es, recuerden que me voy a calificación. Eso es, estoy en vista. En informe del calificador es para ver las calificaciones totales. Historial de calificación es para ver una calificación individual. Informe de resultados. Esto es para ir viendo. Cuando todos los alumnos ya tienen calificaciones aquí, le tira como un resumen. Igual que el informe general, es un resumen, nada más que general. Ahora, perdón, es un resumen de alumnos. Si yo le doy ahí, miren, me sale que Darlin tiene, todavía no tiene puntos, pero vamos a ver si elegimos a Carol, por ejemplo. Pues ahí ya me sale que tiene 16. Esto es para verlo individual. Vistas simples. Pues ahí le van a salir todos los alumnos, pero como cuando ya tienen el, eh, todo el contenido. O también usted selecciona uno. Aquí me sale todas las tareas, cuánto se ha sacado, Carol, cada una de las tareas y la retroalimentación que tiene. Y aquí yo le puedo cambiar la calificación, pero para hacer ese cambio lo vamos a ver de otra manera. Y puedo ver usuario. Entonces, eh, aquí en usuario, yo elijo un usuario. Y me va a dar la, la vista, ¿sí? Cuánto, cuánto tiene por usuario. Pero, entonces, cada una de estas opciones, yo no las utilizo, yo solo miro el informe del calificador y ahí me salen todos los nombres con todas las, con todas las noticias de cada tarea. Bien, esto estamos en la primera pestaña y con estas opciones de la primera pestaña. Ahora vamos a configuración. Aquí en configuración lo que me sale es todas las tareas y evaluaciones que yo tengo. En este caso solo tengo dos tareas. Tarea uno y tarea dos, que me vale 15 y 10 y en total de 25. Aquí es donde ustedes van a ir viendo cuánto tiene cada, eh, perdón, si cuánto tiene cada tarea, cuánto puntaje. Fíjense que este es el puntaje, pero esto es ponderación. O sea, el 15 representa el 60 por ciento del total y 10 representa el 40 por ciento del total. Esto es ponderación. Entonces, siempre vamos a trabajar con esto. Usted puede cambiar aquí los datos, pero esto se lo voy a enseñar más adelante para que entienda mejor. Ok, entonces aquí a medida vayamos agregando tareas, se van a ir agregando. Y ojo, su aula virtual tiene que tener aquí una suma de 100 puntos. Ok, aquí donde dice siempre en configuración, pero en la opción ajustes de calificación del curso. Aquí entonces yo puedo realizar ajustes. Aquí el ajuste que yo siempre hago es este. Miren, por ejemplo, para que vean, aquí el total, si usted se fija, el total dice 16.00. O sea, me está tirando dos decimales. Entonces yo lo que hago es que me voy a configuración, ajustes de calificación del curso. Y aquí hay una opción que dice puntos decimales. Entonces yo le pongo cero. Eso lo que hace es que le redondea también. También dice mostrar ranking. ¿Qué significa mostrar ranking? Que esto le muestra en qué lugar queda cada alumno según su calificación. Un ranking. De ahí lo demás, usted pues lo puede configurar como usted quiera. Aquí dice mostrar porcentaje. Aquí ya está mostrado. Mostrar calificaciones está mostrado. O sea que aquí no se toca mucho. Yo, para lo que, para lo que ocupo estas opciones, es para poner, eh, para redondear la cifra. Lo voy a guardar. Y si usted se fija, ya no dice 16.0, dice 16. Y bueno, seguimos en configuración. Ajustes de calificación del curso, que es lo que estábamos viendo. Y también está preferencias. ¿Cómo quiero ver yo el informe del calificador? Esto tampoco se toca. Ahí, si ustedes quieren explorar, ustedes lo exploran. Ahora vemos las escalas. Esto tampoco. Esto no se utiliza ni letras. Esto yo no lo uso. Ah, esto es, por ejemplo, para las escuelas o colegios que trabajan con las letras. Aquí se les da la calificación, miren. De noventa y tres a cien es A. De noventa y dos punto nueve, noventa es A menos. Echantinueve, ochenta y siete de más. Estos son para los que trabajan las bilingües. Y también puede editarlos. Usted ahí le pone el, el. Aquí usted selecciona, y ahí selecciona la letra y el porcentaje. Y esto sí, importar. Y exportar. Importar. Es para subir un archivo con calificaciones. Pero esto no, no se suele usar, pero exportar sí. Exportar. Una vez usted tenga los datos de los alumnos, usted le da exportar y aquí abajo usted elige hoja de cálculo de Excel. le dice qué tareas quiere incluir o qué columna va a incluir y le da a descargar. ¿Qué es lo que le hace esto? Le descarga el cuadro. Miren, el, el cuadro de calificaciones en Excel. Entonces, cuando yo envío el informe de ustedes, yo descargo las calificaciones en Excel y pego esas calificaciones. Ahí, miren, aquí está el cuadro. Ahí está su nombre, su apellido. Número de identidad. Eh, institución, departamento, dirección, correo, cuánto se sacaron en cada tarea, cuánto es el total. Y esta es última descarga de este curso. Creo que. Así, esto es, eh. Me imagino que es fecha. Pero esto no lo ocupo. Entonces, ahí ya tengo el cuadro de calificaciones. Incluso a mí no me interesan ninguna de estas otras cosas. Las elimino. Y ya tengo mi cuadro de calificaciones. Incluso aquí en las tareas, yo puedo cambiar el nombre si quiero, pero ahí, ahí me aparece el nombre de cada tarea. Y me aparece el total. Entonces, de esa manera, usted lo descarga para Excel. En exportar, porque usted va a exportar lo que tiene y hay, e importar es traer una, si usted, digamos, quiere calificar a los alumnos por fuera de Moodle, que no tiene sentido entonces utilizar Moodle, haría eso. Por eso es que eso no lo enseño, porque si usted tiene Moodle, va a calificar en Moodle. Bien, entonces, esta es la opción de calificación. ¿Verdad? Cualquier cosa. Ah, me falta algo. Vamos a suponer, voy a ir aquí al curso de gamificación. Aquí tenemos las tareas. Es más, esas tareas las voy a pasar. Aparte, las vamos a poner aquí en tareas. Ahí está la tarea 1 y la tarea 2. ¿Ok? Aparte del contenido. Entonces, aquí voy a poner, voy a poner otra tarea. Tarea número 3. Ahí cualquier cosa. Eh, solo quiero que diga tarea. Y esta la voy a calificar en 30 puntos. Y la vamos a guardar. Muy bien. Voy a agregar otra tarea. Cualquier cosa. Y esta la vamos a dar como calificación. 30 puntos. Ok. Yo ya llevo cuatro tareas. Eh, vamos a ver en calificaciones cuánto llevo ya sumado. Me voy a configuración. Y aquí miro que ya llevo 85. Me hace falta 15 puntos. Ok. Entonces, voy a poner otra tarea que valga 15. O puedo poner una evaluación que valga 15. Pero, en este caso, como no hemos visto la evaluación, voy a poner una tarea más. Y esta va a valer 15. Y de esta manera, yo llego a mis, eh, 100 puntos. Miren, me voy a calificación. Me voy a configuración. Y aquí ya tengo los 100 puntos. Ahí están sumados los 100. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, yo les voy a poner un trabajo. Que puede ser un examen o puede ser una tarea. En este caso, les voy a poner una tarea. Tarea extra. Y a esta tarea le voy a dar que son 5 puntos extra. Ok. Voy a dar cambios. Ahora, fíjense bien. Yo ahorita acabo de hacerlo normal. Cuando voy a ver las calificaciones y veo yo la, la, el puntaje, ¿cuánto, cuánto me suma? 105. 105. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque me están sumando los puntos extra. Pero, es porque yo no le he indicado a Moodle que eso es extra, que son puntos extra. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le indico a Moodle que estas tareas son extra? Pues, me voy aquí a la parte, vuelvo otra vez, mira, calificaciones, me voy a configuración, me voy a buscar la tarea extra, que es esta, que puede ser un examen extra también, como yo les dije que se los iba a aplicar en el de Funda. Y aquí a la parte de tarea, en editar, le doy editar ajustes. Cuando yo le doy editar ajustes, aquí hay una opción que dice actuar como puntos extra. Con solo darle un clic ahí, seleccionarlo y darle guardar cambios, ya me lo toma como puntos extra. Fíjense que a la parte del 5 ahora me sale un más. Antes no me salía. Ese más significa que es extra. Ahora, ¿cuánto dice el total del curso? 100. 100, porque no le suma estos 5, porque no puede sacarse 105. O sea, hay 100 hasta aquí. Aquí hay 100. Estos 5 son extras y los va a utilizar Moodle solo si usted los ocupa. Por ejemplo, bueno, voy a guardar cambios. Ok. Entonces, para ir a esos puntos extra, o lo puedo hacer de dos maneras. Puedo entrar desde aquí. Te doy. Permítanme. Ok. Bueno, me voy a ir aquí a calificaciones y miren que en el cuadro ya me aparecen todas las tareas. Miren, tarea 1, 2, 3, 4, 5. Y me aparece tarea extra. Como esos son puntos extra, yo los puedo ir revisando. Irlos revisando, irlos revisando, irlos revisando, irlos revisando. Uno por uno. Entro ahí. Le doy en ver todos los envíos. Y voy calificando uno por uno. Entonces, por ejemplo, a Karen le voy a dar. Fíjense bien. Voy a hacer este ejemplo con Karen. A Karen le voy a dar en todas las tareas, ya tiene dos, en la tarea 3, todos los puntos. Para que ustedes miren la suma de los puntos de ella. 30. 30. Ok, entonces, falta la última tarea 5. La tarea. Cuesta. 15. Ok. Karen tiene. Vamos a ver cuántos puntos tiene Karen. Me voy a ir a. Aquí a calificaciones. Vamos a ver, Karen. ¿Dónde está Karen? Aquí está Karen. Karen tiene todas las. Y tiene 91. Pero es que. Aquí le voy a dar todos los puntos para que saque 100. Esta tarea le había dado yo 10. Esta creo que era con la rúbrica. Por eso es que es algo así. Vamos a poner. Todo excelente. Ok, vuelvo a calificación y voy a ver a Karen. Aquí está. Mire, Karen tiene 95. 5 y a dónde le quité otros 5 puntos. Ay, Karol, Karol. Tiene que bajarme puntos. No sé dónde están esos 5 que hacen falta. Espérenme. Creo que una de estas tareas costaba. No sé si esta costaba 15. Vamos a ver. Sí, ya está. Vamos a poner para que saque los 100. Fíjense ustedes. Ahí sí, ya está. Me voy a ir. Aquí a calificaciones. Voy a buscar a Karol. Y vean, Karol ya tiene los 100 puntos. Ok. Pero voy a darle. Karol le voy a revisar su tarea extra. Que puede entrar como. Puede entrar por aquí. O puede entrar aquí en gamificación e ir a la tarea. Entonces, miren, Karol le voy a dar. Está Karol. Ok. Le reviso la tarea extra. Y le digo que tiene 5 de 5. Ok. Entonces, Karol tendría que sumar en teoría. Voy a ir a calificaciones. 105 puntos. Porque tiene los 100 que se sacó más los 5 extra. Pero si usted se fija. Moodle solo les da 100. No puede sacarse más de 100. Aunque tenga los 5 puntos extra. Entonces, si Karol tuviera 97. De esos 5 puntos extra. Solo le va a tomar 3. Aunque se haya sacado todos los 5. O sea, por eso es que actúa como punto extra. Ahora, si Karol se saca 95. Entonces, ahí si tuviera. Los 100. Y le sumaría estos 5. O sea, que los puntos extra se los toma cuando los necesita. Cuando no los necesita, no se los toma. No sé si me comprenden lo que les quiero decir. Sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo. Ahorita yo a ustedes. Les voy a dejar una evaluacióncita de 5 puntos extra. Ustedes la van a hacer. Si ustedes se sacaron 100 sin esa evaluación. Esos 5 puntos extra no se los va a sumar. Ahora, si sacaron 90. Entonces, van a tener 95. O depende de lo que se saque en la evaluación extra. Entonces, de esa manera, actúan los puntos extra. Ahora, si usted quiere agregar notas. Bueno, por ejemplo, estas extra. Digamos que todos tienen los extra. O es algo que hicieron aparte, que no lo hicieron en Moodle. O usted le va a dar puntos extra por asistencia o por participación. Por lo que sea. Entonces, usted no le dé clic aquí. Sino que déle clic en el lápiz. Y al darle clic en el lápiz. Me aparecen todos. Miren. Y yo le puedo ir poniendo la calificación que yo quiera aquí. Entonces, ¿cómo se la pongo? Ok. Aquí hay una opción que dice realizar inserción masiva. Esto quiere decir que yo le puedo poner a todos. Digamos que es una nota que todas la tienen. Digamos que es una nota que todas la tienen. Entonces, yo le doy realizar inserción masiva para calificaciones. Todas las calificaciones. ¿Cuántos le voy a poner? Cinco. Y le doy guardar. De esta manera. Lo voy a continuar. Continuar. Ahora, miren. Todos tienen cinco puntos. Pero también usted puede manualmente. Digamos que Natalia solo le voy a dar tres puntos extra. Y aquí yo le voy a poner. Eh... Digamos que son puntos de participación. No participó. No participó mucho. Y le doy guardar. Continuar. Y aquí me voy a informe del calificador. Y ahí ya pueden ver que... Miren, todos tienen puntos extra. Ahora, ¿por qué sale de este color? Sale de color amarillo. Porque yo se las puse manual las calificaciones. Cuando las calificaciones no están manuales. Les va a parecer así el color así normal. Pero esta columna amarilla me indica que yo le puse manual las calificaciones. Es lo que yo acabo de hacer dándole en el lápiz. De esa manera, no sé si tienen alguna consulta ahí para lo de las calificaciones. Vale, por el momento no. Ok. ¿Los demás? ¿Están claros los demás? Muy bien. Este, esto es cuanto a las calificaciones. Ok. Lo otro que yo les pido ahí es que por lo menos ustedes van a tener que subir un video. Por lo menos un video o una presentación en Prezi o una presentación en Geniali en su aula virtual. Esto es como parte de crear contenido. Esta parte nos va a ahorrar tiempo porque ya hemos creado contenido. Miren, ya ustedes pueden crear contenido en Prezi, en Geniali. Ahí no hay problema. Supongamos que yo quiero crear, subir un audio o crear un audio de una manera rápida. Permítanme un momento. Ok. Ya podemos crear, o sea, los contenidos se crean así. Usted trabaja también en Word. En Word usted lo puede convertir a PDF. Recuerde también que usted hace un documento de Google y también lo puede descargar en PDF. Y así se lo puede presentar al alumno. O si usted quiere presentar al alumno algo bonito, hágalo en Geniali y se lo presenta aquí. Entonces, o si usted quiere que el alumno lo vea a usted y que sepa que usted sabe, grabe un video o grabe un álbum. Por ejemplo, voy a grabar, miren, para grabar un audio o un video sin que usted tenga algún programa para grabarlo. Usted simplemente, creo que esto ya se los había mostrado, no sé. Ustedes solo pueden grabar audio en línea. Ya se lo había mostrado esto, ¿verdad? ¿O no? No, Len, no. Ok, fíjense bien, grabar, grabadora de voz en línea. Lo primero que me aparece, le doy un clic y ahí está. Voy a quitar los audífonos, tal vez, tal vez me logran escuchar. Miren, ahí lo único que tengo que hacer yo es darle clic aquí. Y ahí empieza a grabar todo lo que yo estoy diciendo. Todo lo que yo estoy hablando, me lo está grabando en audio. Y esto es lo que yo voy a subir después. Ahí solo le doy stop. Y aquí yo puedo cortar esta franja o cortar el final si no me gustó, etc. Y le doy guardar. Voy a ponerle aquí, audio, prueba. Y miren, así de rápido yo guardo el audio en la computadora y ya lo tengo aquí. Mira, aquí dice audio prueba. Y después yo solo lo subo aquí. Está lloviendo y casi no escucho, entonces a lo mejor me voy a poner el audio. Ahora, si yo quiero subir ese audio, pues yo lo subo el audio. Añadir una actividad o un recurso. Es un recurso. Y lo subo como archivo. Y aquí pongo audio. Aquí le pongo cualquier cosa. Y aquí voy a subir el audio. Es este. Mire, audio prueba. Ok, le doy subir archivo. Ya me lo subió. También lo puedo en la apariencia si yo lo quiero incrustar o automático o como quiera. Yo lo voy a dar guardar. Y ya tengo el audio ahí. Le doy ahí play y aquí lo empiezo a reproducir. Ahí estoy escuchando. Aquí ustedes no. Vamos a ver si lo escuchan ahí. Estoy diciendo. Todo lo que ellos están diciendo. Todo lo que ellos están diciendo. No lograron escuchar ahí el audio que fue el que yo guardé. ¿Lo lograron escuchar? Yo no lo escuché. Es que estoy usando los audífonos, pero eso no escucha. Pero ahí queda grabado un audio. Si usted quiere a un alumno darle un tema mejor hablado. Si usted lo hable y que el alumno lo escuche, pues mejor. Ahora, miren qué fácil es grabar un video. Voy a utilizar. Así de rápido. Ustedes van a grabarle un video a un alumno. Sobre un tema específico. Entonces voy a grabarlo yo. Lo voy a grabar yo mismo. Ok. Voy a grabar un video. Miren qué rápido esto. Aquí no hay mucha complicación. Voy a hacer una prueba. Hola, yo soy el profesor Bayron Landero. Y en esta ocasión voy a darles la clase de gamificación. Supongamos que yo estoy dando un tema, ¿verdad? Y ahí usted se puede tardar lo que usted quiera. Y como les decía antes, lo recomendable es que los videos los guarde en YouTube. Porque en YouTube no hay límite de espacio y almacenamiento. Usted lo puede guardar ahí. Bueno, yo tengo un montón de videos de cuatro horas. Pero cantidad de videos que ahí los tengo. Y el espacio nunca se me va a llenar. Mientras que en Google Drive sí. Yo prefiero mejor grabarlo en YouTube. En YouTube usted lo puede poner en privado. Para que nadie lo vea. Ahora, yo aquí lo tengo. Miren el video que acabo de grabar. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es que de aquí mismo, del celular, lo voy a subir a YouTube. Entonces, ya me está subiendo el video. Y así de rapidito, solo lo grabé, lo compartí al YouTube. Y automáticamente me va a aparecer a mí aquí en el YouTube de la computadora. El video para que yo lo comparta. Se está subiendo todavía. Yo aquí me voy a mi canal. Al canal de YouTube. Perdón. Aquí está subiéndose. Este que dice prueba. No sé por qué aquí sale. Ok. Dice cargando. Está así de fácil. Usted crea un contenido. O si lo quiere hacer más elaborado. Poner el celular en un trípode. Y usted da una clase. Y la puede dar con una pizarra. Así de matemáticas, etcétera. Aquí es que está cayendo un agua cero. Y quizás por eso se está. Se está tardando en subir. Mire, yo ya lo subí. Solo que aquí dice. Todavía no carga. Mire. Estamos procesando el video. Eso que lo que grabé fue poco. Vamos a esperar mientras sube el video. Ahora. En el avance número tres. Eso es lo que yo le voy a pedir. Que ustedes graben. Aunque sean treinta segundos. Del tema que ustedes tengan. Lo suban a YouTube. Ahora. Si usted ya tiene videos. Que donde usted sale dando una clase. Súbelo a YouTube. Y lo comparte ahí en la. En Moodle. De esa manera usted se va a ahorrar. Esa tarea. Si lo tenemos en base. Y solo ponemos el enlace. Tiene que subir. Si lo tienen a donde me dice. En Drive. Si no hay problema. No importa. Ah bueno. Ahora. Tiene que tener en cuenta dos cosas. Tiene que tener en cuenta dos cosas. Número uno. Si me va a compartir. Si va a compartir un video. De. De Google Drive. Tiene que ponerlo. Como público. Porque si yo llego a entrar. Y me dice que no tengo acceso. No le voy a poder dar los puntos. Porque no voy a poder ver el video. Igual en YouTube. Si usted sube un video. En YouTube. Fíjense que. Ahí. No sé. Para que no me termine de cargar esto. Si usted sube un video. En YouTube. Y lo pone como privado. Yo no lo voy a poder ver. Entonces usted tiene que ponerlo. Público. Para que yo lo pueda ver. Voy a. Fíjense que no sé. Algo está pasando. Voy a quitar. Quizás sea por el Wi-Fi. Ahí. Ah. Me dice que ya lo puedo ver. Ok. Voy a actualizar aquí. Ya me llega ahí el video. Se supone que ya lo puedo ver. Ahí está. Bien. Ok. El video que acabo de subir. Entonces simplemente. Copio. El link. Me voy acá. Y miren. Aquí yo añado. Una URL. Y así de rápido. Yo creo. Contenido. Y voy a poner cualquier cosa. El tema. Cualquier cosa. Pero aquí voy a poner. El link. Y le doy. Y regresar. Guardar y regresar. Y miren. Ahora. Era este. Todavía sale así. No sé por qué. Hay algún problema. No sé por qué. No sé por qué. Pero si se escucha el audio. El link del video. Yo ahorita pude escucharlo. Pero el video. Es que no tiene que aparecer así. No sé por qué me aparece así. Porque ya, ya lo subí. Tiene que aparecer el video normal. Quizás esto sea por qué. Ok. Ya, ya voy a arreglar eso ahí. Tiene que aparecer el video. Aquí se tiene que ver. Aquí el video. Si yo le doy. Ahí está. O sea, ahí sí ya me aparece. Ahí sí ya me aparece. Entonces, así de rápido usted puede subir un video. Así de rapidito. Entonces, para esa tarea. Si usted ya tiene un video. Si usted ya se grabó. Si usted ya se grabó. Digamos, dando una clase en Zoom. Si usted ya se grabó dando una clase en Zoom. Ahí se ahorra. Y más, si ya lo tiene en YouTube. Una clase. Solo la copia. Ahí se va a ahorrar de crear ese contenido. Es que hasta ahora está en proceso de verificación. Miren, por eso es que. Por eso es que está. Tira ahí un. No me tira la imagen. Me imagino yo que es por. Ahí sí, ahí sí. Vamos a ver. Aquí tiene que salirme ahora. Sí. Ahí está. Ahí está. Mira, ya no me sale en gris. Ahora ya se ve el video que yo acabo de grabar. Y ahora lo puedo ver ahí. Ok. Entonces, de esa manera suben ustedes contenido. Entonces, cuando le pido contenido, ahí es la tarea. Yo le digo que o puede ser una presentación hecha por ustedes, pero por ustedes. Entonces, que ahí en el precio diga elaborado por o que sea un video donde aparezcan ustedes. Tienen que aparecer ustedes. Cualquiera de esas dos cosas yo les voy a revisar y les digo. Eso es para la tres. Para la tres, correcto. El avance tres, ¿verdad? Miren, el avance dos es lo que vimos ayer. Y el avance tres. Miren, debe, en este apartado debe enviar los enlaces de contenidos educativos que usted haya creado con herramientas externas al aula virtual. Debe crear un documento con una portada y sus datos generales. Luego, en una página seguida, escribir el título del contenido, la herramienta que usó y el link para acceder al contenido. Este documento debe presentarlo en PDF. Solo en PDF le va a aceptar. Entonces, usted me va a tirar un link que es o el link de YouTube o el link de Google Drive o el link de Precio o el link de Genialy o el link de todos. Si quiere enviar dos tipos de contenidos, entonces ahí no hay problema. Lo que sí quiero que tengan claro es que aquí en... Vaya, ¿dónde están las opciones? Aquí... Está como... Está como lento. ¿Me escuchan bien ustedes a mí? Sí, le escuchan bien. Es que aquí no me cargan la... No me cargan las opciones. Y esto está cargando, cargando, cargando. Vamos a cerrar esto. Sí. No me cargan. No me cargan aquí las opciones. Vamos a volver a entrar. No sé, algo está pasando. No me está cargando a mí las opciones de Google. Bueno, pero voy a buscar el Drive. Cuando ustedes estén en Google Drive... Y ustedes van a compartir un video. O cualquier cosa que vayan a compartir. Por favor, entren al video. Supongamos que este es el video. Y aquí en el video... Usted va a poner aquí en los tres puntitos. Usted se va a ir a donde dice... Aquí en los tres puntos. Usted se va a ir a donde dice compartir. Y aquí... Usted le va a cambiar la opción que dice... Esta opción que dice obtener vínculo. Aquí dice, mire... Cualquier usuario de internet que tenga el vínculo puede ver los elementos. Siempre que usted sube un video... Está de esta manera, mire. Está... Así, restringido. Entonces, ¿qué dice ahí? Solo las personas que agregues... Pueden acceder con este vínculo. Entonces, si usted me manda... Si usted copia ese link... Si lo copia en... En Moodle... Así, con esta restricción... Y yo lo quiero abrir... Me va a decir que está restringido el acceso. Entonces, usted tiene que quitar esto y ponerle cualquier persona que tenga el video. Si no lo pone así... No me va a aparecer... No lo voy a poder ver y no la voy a poder calificar. Entonces, si lo van a subir de Google Drive... Hágalo de esta manera. Entonces, si usted ya tiene videos en Google Drive... Se van a salvar. Si ya tiene videos en YouTube... Se van a salvar. Si no tienen videos... Y digamos que usted ya hizo un video de una clase... Súbalo a YouTube. O tiene grabado un video de una videoconferencia que usted dio en Zoom. Súbalo a YouTube y de ahí lo comparte. Y los que no tienen absolutamente nada... Grábense unos 30 segundos en el celular... Lo suben a YouTube y lo comparten. Pero sí tienen que enviarme... Fíjense que en la tercera tarea... Lo que les estoy pidiendo es... El envío... De el link... Donde está el contenido. Oigan bien, me van a enviar el link. Ahí no me tienen que tomar fotos de que... Si usted lo subió a la plataforma. No, me van a... Van a darme el link... Para ver si es cierto que hicieron... Que hay contenido su eBay. Entonces... Si usted tiene un video... Hágalo similar... O haga la clase... De acuerdo al video que usted ya tiene hecho... Para que no haga... Dos temas diferentes. Esa es mi recomendación. No sé si tienen... Alguna duda ahí al respecto. No, Alex. Con eso es todo claro. Ok. Fíjense que estoy viendo algo. Con el tiempo vamos excelente. Ya solo me falta el tema de... Del último avance que ustedes van a hacer. Y si ese lo vemos hoy... Ya con eso terminamos... Y mañana pueda que nos recibamos la clase. No sé si están de acuerdo. Sí, Lee, claro. Sí, Lee. Ok. Para la... ¿Quién era la cumpleañera? No está la cumpleañera. Pues habemos varias... Porque hoy yo estoy de cumpleaños. De repente habemos varias. Feliz cumpleaños, Jenny. Que Dios la bendiga. Gracias, Lee. Gracias. Amén, amén. Bueno. Es que mañana también había una cumpleañera... Y que dijo que ella quería libre mañana... Por su cumpleaños. Pero... Podemos... Y si será. Sí, ¿verdad? Bien. Vamos a hacer entonces... Y si es Gabriela. Y si era. Vamos a terminar ahorita entonces. Voy a tratar de que terminemos. Ok. Entonces ahí no hay preguntas, ¿verdad? Con respecto a ese avance. Ahora, lo único que nos hace falta... Es las evaluaciones. Cómo hacer un examen. Ok. Cómo hacer un examen. Miren. Para crear un examen... Que me voy a ir al sitio... Vamos a crear una evaluación. Ok. Vamos a... Voy a poner... Aquí donde dice evaluaciones... Voy a crear ahí una evaluación. Voy a activar la edición. Y ahí en evaluación... Le voy a dar... Añadir una actividad o un recurso. Entonces en este caso... Es actividades. Y cuál es la actividad para hacer examen. El que dice cuestionario. Con atención. Esto que yo voy a hacer... Permítame un momento. Permítame un momentito. Disculpen que estaba tomando agua. Porque estoy un poco reseco de la garganta. Miren. Cuando uno crea una evaluación... Lo primero que va a crear... Es el cascarón. La carcasa. Hasta después uno va a crear... Las preguntas. Entonces es importante crear la carcasa primero. El cascarón. Así le llamo yo para que usted entienda. Entonces le vamos a dar... Añadir actividad o recurso. Y le vamos a dar actividad. Y vamos a seleccionar cuestionario. Entonces ahí lo que nos va a pedir... Es lo mismo que nos piden todas las actividades. Un nombre. Entonces le vamos a poner... Examen final. Esto es por ponerle... Usted puede ponerle evaluación diagnóstica. Lo que usted quiera. Aquí le voy a poner... Por favor. Leer. Todas las preguntas. Contestar. No. Leer. Y contestar cada una de las preguntas. Ok. Y que se muestre en la descripción. Ahora, aquí viene lo importante. Recuerden que estamos solo. Estamos en... Configurando el cascarón. Bien. Vamos con la temporalización. ¿Cuánto quiero yo que dure el examen? ¿Se acuerdan ustedes que en Google Drive? O en el formulario de Google. En el cuestionario que hicimos. ¿Se acuerdan ustedes que... No podíamos dejarlo para cierto tiempo. Sino que teníamos que estar pendientes nosotros. Para cerrar ese examen. O instalarle una extensión. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? En el formulario de Google. Sí. De hecho, solo se puede programar. Pero se puede... Se programa, pero con una extensión. Así, a simple... Uso no se puede. Entonces, aquí sí. Miren, la temporalización. Usted le dice cuándo quiere que el cuestionario se abra. Por ejemplo, yo le voy a decir que este cuestionario se va a abrir mañana 17 de diciembre a las 8 de la mañana. En punto. El examen ya está hecho, digamos. Pero hasta esa hora se va a habilitar. Y le voy a decir que me lo cierre mañana mismo 17. Solo que a las... Va a durar una hora. En ayunas le va a caer el examen. En ayunas, miren. De 8 a 9. Y esto es lo que va a durar el examen. O sea, usted tiene de 8 a 9 para hacer el examen. Es más, le voy a poner dos horas. De 8 a 10. Para hacer el examen. Ahora, aquí viene el límite del tiempo. Esto es el límite del tiempo que dura el examen desde que usted lo abre. Esto que dice abrir y cerrar el cuestionario es el tiempo que va a estar habilitado el cuestionario para ser contestado. Pero el límite de tiempo es cuánto tiempo le va a dar a usted desde que usted abre el cuestionario, cuánto tiempo va a tener para contestarlo. Entonces, yo le voy a habilitarlo aquí y le voy a decir una hora. O sea, yo tengo para hacer el examen de 8 a 10. Pero si yo empiezo a las 8, automáticamente desde que abre el examen me va a ir contando y cuando llegue a una hora el examen se va a cerrar. Desde que yo lo, desde que yo abra el examen. Ahora, si hoy yo el examen lo pongo a las 10, a las 9, por ejemplo, me lo va a cerrar a las 10. Si lo pongo a las 8 y media me lo va a cerrar a las 9 y media. O sea que si yo puedo, vaya, el examen va a estar habilitado de 8 a 10. Yo puedo llegar a las 9 y media a hacer el examen. Pero tengo que estar consciente que solo tengo media hora para hacerlo. Es como quien llega también a un examen. A la hora que se termina el examen se lo quitan. Entonces, lo mismo aquí pasa. Tiene dos horas para hacerlo, pero si usted llega faltando 15 a hacer el examen, solo tiene 15 minutos para hacerlo. No sé si entienden cuál es la diferencia entre estas dos con el límite de tiempo. ¿Me entendieron lo que les quise decir? Muy bien. Ahora, aquí hacen una pregunta. Cuando el tiempo ha terminado, ¿qué va a pasar? Cuando pase esta hora, ¿qué va a pasar? Ahora, existen tres opciones. Una, que el envío se realice automáticamente. O sea, si usted tiene 10 preguntas y solo contestó 8, hasta ahí nomás llegó y se envió. Y esas 8 son las que le van a salir contestadas y se van a poder calificar. Las otras dos van a salir malas porque no las contestó. Esa es una opción. Hay otra que dice, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. O sea que si usted llegó hasta la pregunta 8, se terminó el tiempo, hay un periodo para que usted revise las 8, a ver si realmente una está buena. Pero de las 9 y las 10 usted ya no puede corregir, solo puede corregir las anteriores. Y la otra opción es, el envío debe hacerse antes que el tiempo termine, de lo contrario, no se contabilizará. Esto quiere decir que si usted iba por la pregunta 8 y se le cerró el examen por el tiempo, le va a tomar como 0 el examen, como que no contestó absolutamente ninguna pregunta. Entonces, lógicamente aquí, ¿cuál de las 3 utilizarían ustedes? El primero es el que siempre se utiliza. Porque cuando se acaba el tiempo, también automáticamente se sube lo que ya tenemos resuelto. Correcto. Aunque si usted quiere, si usted es flexible, le puede dar un periodo de gracia al alumno para que revise las que ya contestó y que lo envíe. Puede hacer eso, ¿verdad? Pero por lo general se deja el primero. Ahora, vamos a la calificación. Y aquí en la calificación, ojo, en los exámenes, aquí no es donde usted le va a poner vale 5, vale 10, vale 15, no. Aquí en calificación, lo que le va a preguntar es si hay, cuántos intentos, si hay una calificación para aprobar. ¿Cuál es el método de la calificación? Aquí no hay que hacer nada. Miren. Cuando uno hace, cuando uno utiliza calificación para aprobar. Usted aquí promueve que el alumno haga las cosas bien. Vaya, supongamos que yo a usted le deje tantas tareas y tantas evaluaciones. Pero que cada tarea que yo le deje, si usted no se saca 7, usted está aplazado en esa tarea. Por lo tanto, no se la voy a valer y la tiene que volver a hacer. De modo que la tarea no se la voy a seguir valiendo hasta que usted saque 7 o más. ¿Qué provoco yo, qué logro en el alumno cuando yo le pongo una nota para aprobar a cada tarea? ¿Qué estoy logrando yo con eso? Que se esmere en hacerlo. Pero no tanto que se esmere, sino que aprenda. O sea, que un alumno, hasta que haga bien una tarea, va a pasarla. Y va a poder seguir haciendo la otra tarea. Mientras no haga bien esa tarea, mientras el alumno no la aprenda a hacer, no va a seguir haciendo lo demás. Y eso es lo que nosotros como docentes nos hace falta. Fíjense que muchos docentes, a mí me da pesar. Si un alumno pasa a exponer y el alumno no pudo exponer, lo sientan. Y ahí murió todo. Se sacó 3, 5 puntos de 10. Y ahí está. ¿Y qué aprendió el alumno con eso? Aprendió que usted es malo o mala. Aprendió que no fue un docente. Eso es lo que aprendió. Pero si usted viene y lo sienta, pero le dice, mira, Juan, así no se expone. La manera de exponer es así, así, así. Usted le está enseñando. Pero aparte de eso, usted le dice, bueno, Juan, ya te expliqué. Mañana volvés a exponer y te voy a recalificar de nuevo. Entonces viene Juan y con lo que usted le explicó, cómo exponer, viene y trae una nueva exposición. Si aún así le hizo mal, lo volví a sentar y le volví a decir, fallaste en esto, te espero mañana. Si es posible, le va bajando, aunque sea uno o dos puntitos cada vez. Pero el rollo es que al final, ese alumno va a aprender a exponer. Y a mí lo que me importa al final es que exponga, no es que a mí me digan, ay, ese es el profesor más yuca que hay en este colegio. Uy, ese profesor le tengo miedo. Uy, ni quiera Dios. No, no es ese el objetivo. El objetivo es que aprende el alumno. Entonces, fíjense que a mí, en el colegio, casi nadie va a recuperación conmigo. Porque antes de que vayan a recuperación, yo hago que hagan los exámenes como 10 veces. De manera que cuando ya lo hacen y lo hacen bien, pasan. Entonces no necesitan ir a recuperación. Por eso es que yo al final de año, yo estoy libre, tranquilo. Pero los alumnos no solo pasaron, aprendieron pasando. Es como ustedes, miren, yo estoy más que seguro que en este módulo aprendieron cosas nuevas. En el módulo 1 estoy seguro que aprendieron. Y esa es mi satisfacción. Y esa es, no sé, yo con eso me siento satisfecho. Algunos sacaron una calificación más que otros, pero yo sé que aprendieron todos. Entonces, así debemos de ser nosotros. Pero entonces, para promover eso, a veces es bueno poner una calificación para aprobar. Aquí yo le puedo poner 7 de 10. Si el alumno no llega a 7 en la calificación, tiene que repetir. Vamos a dejar así en 0. Intentos permitidos. ¿Cuántos intentos le permiten a ustedes a un alumno que haga un examen? Solo uno. A nosotros solo uno, sí. Solo uno. Pero supongamos que usted es flexible, ¿verdad? Y usted le va a dar dos oportunidades. Ok. El alumno hace el primer examen y mira que se sacó 5 de 10. Lo vuelve a hacer. Y ahí ya se sacó 8 de 10. ¿Qué va a pasar con esos dos intentos? Bueno, usted aquí elige. Si quiere que le tome la calificación más alta. Si quiere que le haga un promedio de las dos calificaciones. Si quiere que le tome solo el primer intento. O si quiere que le tome solo el último intento. Entonces, para mayor beneficio del alumno. ¿Cuál opción elegirían ustedes aquí? Tomar la calificación más alta. Una pregunta. En el caso, digamos, porque yo estaba sacando en otro lugar otro diplomado. Salen dos intentos. Pero cuando uno quiere hacer el segundo intento. Digamos, en mi caso, que no les ha gustado una nota y va a ser el segundo intento. No sé cómo que hacen para planificarlo. Que el segundo intento no lo puede hacer el mismo día. Sino que como quien dice. Venga mañana a la misma hora. Y eso. O sea, queda programado para otro día. O sea, el día siguiente, digamos. Y a cualquier hora. O sea, solo que no lo puede resolver en el mismo momento ni el mismo día. ¿Y eso es en Moodle? Sí, en Moodle. Sí. Pues fíjese que eso yo no lo he. A menos que usted lo programe. Pero yo, por lo menos hasta el momento. El ZAPA utiliza eso. ¿Cómo dice? El ZAPA se llama la. ¿Pero está segura que es con Moodle? La academia. Sí, es con Moodle, sí. Aquí tendría que estar esa opción. Aunque. Vamos a ver, permítanme. Sí. Debe de haber eso. Debe de estar esa opción. Le voy a decir que nunca la he usado. Hasta ahorita que usted me lo pregunta, me planteo la forma de hacerlo de esa manera. Debe de estar porque es versión gratuita también. Supongo que no le aparece. No, no. Pero fíjese que debe de aparecer. Es que hay que escondiñarlo bien. Pero le. Pero para. Donde debe de estar es aquí. Donde estamos. Ya. Vamos a ver si ya le encuentro yo esa. Esa opción. Yo no lo he hecho. No. Nunca. Nunca había tenido yo la. Porque incluso como alumno. Yo era maestría. Yo. A mí me daban dos intentos también. Entonces. Yo. Yo terminaba el primer intento. Podía seguir en el segundo intento. Pero aquí. Bueno. Habría. Vamos a ver. Vamos a seguir escudriñando. Bueno. Entonces elegimos la calificación más alta. O también puede sacar un promedio de las dos calificaciones. Pero la calificación más alta creo que es lo más. ¿Cómo le digo? Lo más beneficioso para el alumno. Ahora. El esquema de las preguntas. Si usted quiere que vaya apareciendo una pregunta por cada página. O sea. Le aparece una pregunta hasta que la conteste. Usted pasa a la siguiente página con la siguiente pregunta. O si quiere ver cinco preguntas por página. O quiere ver diez preguntas por página. Yo siempre utilizo cada pregunta. O sea. Cada pregunta significa una pregunta por página. Ahora. El comportamiento de las preguntas. Si usted quiere que las respuestas. Se ordenen al azar. Usted le da ahí. O sea. Esto quiere decir que si hay una pregunta de respuesta breve. Perdón. De selección múltiple. A un alumno cuando abra el examen le va a aparecer en un orden. A otro alumno en otro orden. Para que no. No vayan a chipear. Creo que la opción que me dice usted. Carol. Debe ser aquí en opciones de revisión. Vamos a ver. Nunca he, nunca he hecho eso. Pero ya me dejó usted con la duda y tengo que, tengo que buscarlo. Cuando lo encuentre yo le voy a dar la respuesta. Gracias, no me preocupe. Sí, es que me dejó con esa duda. Ok, vamos entonces con la apariencia. En la apariencia yo aquí, si usted quiere que le aparezca el examen con la imagen del alumno. A mí me gusta siempre ponerla así, imagen grande. Decimales en las calificaciones. Yo lo pongo en cero. O sea que me lo redondee. O lo puede poner en dos para que mire también si usted quiere los puntos decimales. Si se saca 10.5, 20.4. Como usted quiera. De aquí lo otro que es importante. Aquí en las restricciones extra sobre los intentos. Miren aquí. Ah, mire, aquí está. Ya lo encontré, Carol. Aquí está lo que Carol me preguntaba. Fíjense que dice forzar demora entre los intentos primero y segundo. Usted lo habilita y usted lo habilita, por ejemplo, a un día. ¿Viene? O sea, si usted hace el primer intento. Entonces lo cierra. Hace el primer intento y usted tiene un día para hacer el segundo intento. Por eso le decía a Carol que aquí mismo debería estar esa opción. Miren, aquí está. Sí, hombre. Gracias, Lee. Bueno, entonces así lo puede poner. Incluso lo puede poner en horas o en minutos o en segundos o en semanas. Porque esto usted obliga al alumno a que estudie. Por si para que estudie, saque una mejor nota. Ok. De ahí. Esto es en las restricciones. También usted le puede dar, por ejemplo. Si usted le quiere dar al alumno un nuevo intento, usted le puede poner una contraseña. De modo que solo al alumno que usted le dé la contraseña va a poder hacer el segundo intento. Pero eso no, no se puede. Eso no lo pongo yo, no lo uso porque todos tienen, todos van a poder hacer el segundo intento. Ahora de aquí esto de retroalimentación. Es si usted va a escribirle algo ahí del examen. Yo no lo uso. Ajustes del módulo. Aquí tampoco lo uso. Entonces, restricciones de acceso, pues esto ya lo vimos ayer. Y de finalización de actividad. Podemos darle que se finalice cuando el alumno reciba una calificación. O también puede decirle que número de intentos. O que tenga una calificación. Pero aquí vamos a poderlos no indicar. Entonces, esto, aquí acabamos de crear el caparazón. Con todas esas opciones. Recuerden que aquí el examen va a estar abierto dos horas. ¿Verdad? Pero se lo voy a quitar porque a mí no me gusta poder ser. Pero los puse para que ustedes vieran. Por ejemplo, ustedes ven el examen que yo les puse. La evaluación de seguridad informática está desde día a día. Si no se va a cerrar nunca. A menos que se cierre el módulo. Pero yo lo dejé así sin restricciones. Porque ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. Recuerden, no hemos dado, no le hemos dado la calificación. La calificación que queremos al examen. Ok. Solo estamos creando la caparazón. Le doy guardar y regresar al curso. Fíjense que me acaba de crear examen final, dice mí. Examen final. Pero no le dimos calificación ninguna. No hay calificación. El examen me la toma como... Si usted lo deja, si usted no le configura calificación, le va a tomar como 10 puntos, creo, la calificación. Viene por defecto. Cada examen trae por defecto 10 puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a examen. Miren, ahí es el examen. Pero si yo quiero entrar a modificar el caparazón, me voy a editar y editar ajustes. Entonces, ahí, miren, me edita el caparazón, que era lo que estamos haciendo ahorita. Pero lo que vamos a hacer es entrar al cuestionario para rellenarlo de preguntas. Entonces, me voy a examen final. Y aquí me sale la opción editar cuestionario. Y si no, aquí en el engranaje me sale también editar cuestionario. Porque dice, aún no se han agregado preguntas. Todavía no he agregado ninguna pregunta. Entonces, le voy a dar a editar cuestionario. Y aquí es donde empiezo a agregar preguntas. Miren que la calificación máxima dice 10. Pero yo voy a poner que este examen va a valer 20 puntos. Y le voy a dar guardar. Aquí es donde yo le doy la calificación. No es allá en el caparazón. Es aquí. Aquí es donde dice calificación máxima. Y cada vez que yo vaya agregando una pregunta, va a ir sumando los puntos aquí, de manera que llegue hasta 20. Ahora, si yo me voy a calificaciones, vamos a ver que ahora en calificaciones me aparece, miren, examen final. Pero si me voy a configuración de esas calificaciones, vamos a ver que tengo ahora 120 puntos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a eliminar 20 puntos. Voy a eliminar una tarea. Esta tarea, por ejemplo, le voy a poner un valor de la tarea 4. Le voy a poner un valor de 10 para que me sume los 100. Esta tarea 4, le doy a editar ajustes. Y le voy a poner un valor de... un 10. Entonces, vamos a ver las calificaciones. Ahí sí, ya están los 100, miren. Y el examen vale 20, pero... Vale 20, pero no tiene ninguna pregunta. Entonces, ahora sí, voy a entrar al examen. Y voy a editar mencionario. Y voy a empezar a agregar preguntas. Aquí es donde dice agregar. Usted también puede reordenar las preguntas al azar, de manera que a un alumno le aparezca la pregunta 15, le aparezca como la 1, a otro le aparezca como la 8, a otro como la 7. O sea, que las preguntas no le aparezcan en el mismo orden. Esto cuando no importa el tipo de pregunta que usted va a hacer. Pero, por ejemplo, si usted quiere todas de verdadero y falso, 10 preguntas en una sola sección, no puede ponerlo, no puede poner aquí ordenarlas al azar, porque le va a aparecer una de verdadero y falso, después una de completación, después una de numeración, y no le va a aparecer en el orden. Si usted quiere hacerlo así, ordenado, entonces no seleccione esta opción. Pero si usted está haciendo preguntas, digamos que todo el examen sea solo de selección. Entonces ahí sí puede ponerlas, que le ordene las preguntas al azar, para que el alumno no pueda chepear. Bien, entonces vamos a empezar a agregar. Me dice nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Entonces, esta es una pregunta aleatoria, es que me eligen un tipo de pregunta aleatorio. Esa no la vamos a usar, sino que vamos a ir agregando las que nosotros queremos. El tipo de pregunta que nosotros queremos. Y del banco de preguntas es que una vez que usted haga varias preguntas, usted las guarda en un banco. De manera que al crear otro curso, usted puede utilizar esas mismas preguntas, utilizarlas en otro curso. No solo me van a servir para este curso de gamificación, sino que al estar en el banco de preguntas, me sirve para todos los cursos del aula virtual. Pero aquí no tenemos nada, entonces vamos a empezar a una nueva pregunta. Y aquí empiezan los tipos de preguntas. Yo les voy a enseñar los básicos, ¿verdad? Porque hay preguntas como, por ejemplo, calculada simple, calculada múltiple, calculada, que esas son para exámenes de matemáticas, donde usted espera una respuesta con un cálculo. Vamos a ver solo los... De ahí los demás, si ustedes quieren explorar o lo exploran. Pero si usted quiere saber para qué sirve cada tipo, usted solo le da un clic. Y aquí le aparece la descripción del tipo. Tengo una pregunta. Dígame, May. Es que usted mencionaba de que cuando hiciéramos exámenes, qué mejor hacerla ahí en la plataforma, ¿verdad? De Model, porque si los hacíamos en estos formularios de Google, no le entendí eso, porque era mejor hacerlos en Model. Ahorita que los hagamos, le voy a explicar. Ya le voy a explicar, no se preocupe. Primero, número uno, aquí hay más opciones de tipos de preguntas que en Google, que en formularios de Google. Eso en primer lugar. Aquí tenemos verdadero y falso, opción múltiple, opción única, emparejamiento, que esto no existe allá, respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y soltar sobre imagen, que esta me encanta. Tenemos elegir palabra perdida, que allá no existe, emparejamiento aleatorio, tampoco existe, respuestas anidadas y descripción. Ahora, les decía yo, para cada tipo de pregunta, usted le da un clic y aquí le dice para qué sirve cada pregunta. Entonces, en esto no me voy a atrasar, porque ahí ustedes pueden ir probando. Pero vamos a ir haciendo las más comunes. Por ejemplo, opción múltiple. Miren cómo funciona esta pregunta. Voy a elegir esa pregunta. Voy a buscar información para hacer un evaluación. una evaluación. Ok. Voy a copiar esto. Miren, aquí elijo, aquí está la de opción múltiple. Tengo que ponerle un nombre a la pregunta. Yo siempre le pongo P1, P2, P3. Que necesita pregunta 1. Usted puede poner el nombre que usted desee, pero a mí me gusta identificarlas así. En este cuadro que sigue, usted va a poner el enunciado. O la pregunta. Yo, por ejemplo, aquí voy a poner la pregunta. Aquí abajo me dice qué puntuación le voy a dar. Yo le voy a dar dos puntos. Me va a costar esta pregunta. De aquí me dice retroalimentación. Si quiero ponerle, pero yo no les pongo. Ahora aquí hay que tener en cuenta una o varias respuestas. Cuando es selección múltiple. Usted solo. Cuando es selección única. Solo es una respuesta. Cuando es selección múltiple. Son varias respuestas. En este caso. Yo solo quiero una respuesta. Entonces vamos a elegir solo. Hay una respuesta. Ya viene así por defecto. Y le voy a decir que me baraje la respuesta. O sea, que me las ordené al azar cada vez que alguien abre el examen. Si el número de las opciones. Si yo quiero ABC, ABC 1, 2, 3. Números romanos o sin numeración. Lo voy a dejar como viene. Y me dice mostrar instrucciones. Le voy a decir que sí. Que me muestre las instrucciones de ese tipo. Ahora tenemos esto. Esto lo que me sirve es para ir poniendo las respuestas. O las posibles respuestas. Y poner la respuesta correcta y las malas. Entonces voy a poner ludificación. Voy a poner aquí gamificación. Que es la respuesta correcta. Voy a poner aquí. Aquí donde dice. Aquí arriba. Mira donde dice elección. Aquí voy a poner. Clása invertida. Realidad virtual. Ok. Estoy poniendo varias respuestas malas. Y hay una buena. Entonces la buena es. Esta gamificación. Aquí donde dice calificación. Entonces ahí. Como esta es la buena. Voy a elegir. El cien por ciento. El cien por ciento. O sea que. Esa. 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 Palabra. Es la que me va a dar. El cien por ciento de. Los dos puntos. Ok. Porque es elección única. Entonces las demás. Ninguna. Si yo elijo ludificación. Ninguna. Me va a tomar cero puntos. Pero si elijo gamificación. Me va a tomar dos puntos. Es el cien por ciento de lo que vale la pregunta. No sé si me entienden. Ya van a entender ustedes. Por qué ponerle cien por ciento. Y por qué no ponerle. Buena o mala. Por ejemplo. Ahí. Entonces le voy a dar. Guardar cambios. Y ya tengo yo la primer pregunta. Mira. Y aquí en esta. En esta lupa. Yo puedo dar una vista previa. Y así se va a ver la pregunta. Es el proceso de agregar elementos motivacionales. Dentro de un marco. Sistema de aprendizaje. Para aumentar el compromiso del usuario. Basado en la teoría de juegos. Y la mecánica del juego. Entonces cualquiera que yo. Si yo elijo ludificación. Me va a tomar como cero. Pero si yo elijo gamificación. Entonces ahí. Si me la va a tomar buena. Esa es selección. Única. Ahora vamos a. Agregar otra pregunta. Que es esa misma. Pero la vamos a hacer como selección múltiple. Entonces vamos a poner P2. Vamos a buscar una pregunta. Ok. Vamos a poner aquí. Son elementos de la gamificación. Ok. Vale dos puntos. Así lo vamos a dejar. Ahora aquí. Yo no quiero solo una respuesta. Quiero más de una respuesta. O sea. Se permiten varias respuestas. Y dejo lo demás. Ahora aquí voy a poner. Vamos a poner cuatro respuestas. Dos buenas y dos malas. Entonces las dos buenas son. Desafíos. Y reglas. Ok. Vamos a poner desafío. Y el otro voy a poner. Y el otro voy a poner. Vamos a ver. Otro elemento malo. Ok. Voy a poner aquí. Esto no es motivación. Entonces las dos. Las dos palabras buenas son. Reglas. Y desafío. Tenemos dos buenas y dos malas. Entonces. ¿Cómo hace usted para que esa pregunta le valga por dos? Dos puntos. Lógicamente. Tienen que sacarse dos respuestas. Las dos buenas. Si solo. Si el alumno solo elige una pregunta. Perdón. Una respuesta de las dos posibles buenas. El alumno solo se va a sacar la mitad de esos puntos. Entonces. Aquí. Lo que quiero decirle. Hay dos preguntas. Que la va a tomar. Como buenas. Que son reglas. Y desafío. Desafíos. Lo que es juego y motivación. No. Si él las elige. Tiene que. Tomárselas como malas. Entonces. Si son dos preguntas. Las que. Tienen que. El alumno tiene que elegir dos preguntas. Para que le sume. El cien por ciento del puntaje. ¿Cuánto tiene que tener cada pregunta? De porcentaje. Ya no sería cien. ¿Cuánto? Hola. Cincuenta por ciento. Es correcto. Tiene que tener cincuenta esta. Y la otra. Tiene que tener. Reglas también cincuenta. De modo que. Al sacar las dos buenas. Va a tener el cien. Ahora. Si de la selección. Yo necesito que el alumno. Elija cuatro respuestas buenas. ¿Cuánto de porcentaje. Tendría que darle. A cada uno. En vez de cincuenta. Veinticinco. Veinticinco. Correcto. Y si solo son tres. Aquí está el treinta y tres por ciento. Aquí están. Ahora. Se la voy a poner así. Ok. Lo vamos a dejar así. Las otras están en ninguno. Dice. Mire. Motivación sale en ninguno. Pero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que pasa? Si la dejo así. Voy a ver cómo se comporta esta pregunta. Fíjense. Voy a ver la primera que hice. ¿Cómo sé yo qué es selección única? Que solo puedo elegir uno. Porque esto es. Un círculo. Ahora. Cuando yo me voy. A la selección múltiple. Ya no es un círculo. Mire. Es un cuadrado. Esto quiere decir que yo puedo elegir más de una. Mira. Aquí está la. La instrucción. Seleccione. Una o más de una. Entonces. Recuerden que yo dejé dos. Para que me las sumara como buenas. Las otras me hice ninguno. O sea que ni me va a sumar. Ni me va a restar. Entonces. ¿Qué haría un alumno inteligente? Si yo las dejara así. Así como lo dejé. ¿Qué haría usted para sacarse todos los puntos? Seleccionar todas. Exacto. Exacto. Usted selecciona las cuatro. Y forzosamente. Y forzosamente. Se va a sacar los dos puntos. Porque ahí están incluidas las dos. Y como las otras no tienen penalización. Solo dice ninguno. Entonces no hay ninguna penalización. Entonces eso hay que corregirlo. Entonces hay que irnos a la pregunta. Para corregirla. nos vamos aquí al engranaje de la pregunta a la configuración y entonces aquí en las preguntas donde dice ninguno no le vamos a poner ninguno sino que le vamos a poner negativo 50 y a esta también negativo 50 de modo que en vez de sumarlo le va a restar la mitad qué pasaría qué va a pasar si ahora que dice que hay dos dos buenas y hay dos malas pero las dos buenas son 50 y 50 y las dos malas son menos 50 y menos 50 por ciento qué va a pasar cuando el alumno elija las elija todas cuántas se va a sacar realmente pues la mitad no pero cero cero se va a sacar ahora y si el alumno las elige si el alumno elige las que no son más bien le va a restar puntos por ejemplo digamos que elija tres que elija reglas y desafíos pero que sacó aquí dos puntos menos uno entonces se va a sacar un punto porque esta la lo penaliza deja ahí usted puede jugárselas y puede hacerlo como usted desee pero que sí sepa que usted le da el porcentaje a cuando es de selección múltiple a las preguntas bien ahora vamos con la siguiente pregunta que es verdadero y falso es que fácil le da agregar la selección a le da agregar es que voy a poner para por ejemplo está yo puedo elegir aquí esta es la p3 verdad p3 aquí pongo esto un sistema de recompensa esto es verdadero o es falso voy a poner que valga dos puntos y aquí simplemente sólo le digo cuál es la respuesta correcta y esta es verdadera sólo eso y le doy guardar usted le puede poner una retroalimentación si le pone la respuesta buena o si le pone la respuesta mala y le da guardar cambios y ahí está usted le verifica cómo queda y ahí está verdadero y falso esta pregunta es rápida y fácil fíjense que cada pregunta va sumando dos y aquí ya lleva seis puntos de los 20 totales bueno voy a agregar otra ya hicimos un múltiple verdadero y falso vamos con emparejamiento miren emparejamiento esta me gusta porque es como términos pareados pero funciona de esta manera esta es la p4 en emparejar la palabra con el concepto entonces voy a decir que valga dos puntos que me baraje las respuestas entonces mire usted va a poner un concepto y la palabra que le corresponde por ejemplo aquí voy a ver si encontramos algo que sea voy a voy a buscar otra página ok aquí tenemos varios mire por ejemplo voy a elegir el concepto lo copio aquí y la palabra la pego aquí que es la respuesta ok de ahí voy a poner esto también y ahí pongo la respuesta vamos a poner tres preguntas nada más recuerden que para hacer todo esto usted antes tuvo que haberlo tenido planificado ok solo hay para tres pero si yo quiero más solo le doy tres más conjuntos de espacios en blanco y si quiere más hay más y más y más esto solo le da ahí otra vez tres más tres más tres más etcétera entonces aquí fíjense solo voy a trabajar con estas tres preguntas le voy a dar tres tres opciones de emparejamiento pero tengo que darle tres palabras de despiste o dos palabras entonces aquí no voy a poner nada pero si voy a poner sería ok sería aquí esta la voy a poner aquí como una palabra para confundir o despistar y no le voy a poner ningún concepto las pongo aquí en la respuesta para que estas me aparezcan en las en el montón y yo me pueda confundir y en vez de elegir por ejemplo socialización puedo elegir emociones entonces miren solo es eso estos son los despistes y le voy a dar guardar cambios miren cómo funciona esta pregunta esta pregunta al dar al darle vista previa funciona de esta manera miren por ejemplo estos deben ser claros y el usuario debe saber cómo cuándo ha superado los mismos entonces aquí me aparecen todas las palabras que yo puse como que que las puse ahí en la pregunta entonces hay algunas palabras están como despiste verdad acuérdense emociones es una y la otra creo que socialización no sé pero están de despiste si yo solo dejo tres palabras para para tres conceptos entonces a veces por descarte puedo adivinar pero si usted se la quiere complicar al alumno entonces hace lo que dice ahí puse dos palabras de despiste entendieron cómo funciona esta de emparejamiento más o menos ahí si no vemos el video nuevamente ok ahí simplemente es poner el concepto y la palabra es lo que dice aquí pongo el concepto y la palabra que para ese concepto el otro concepto y la palabra para ese concepto entonces cuando el alumno empareja esto con esto le sale buena y esta la puse en vacío porque son despistes o sea estas palabras las pongo ahí para para despistar al alumno pongo palabras de más eso es emparejamiento cuando cuando ustedes me hagan el avance de esta tarea por lo menos tiene que haber una pregunta por cada tipo por lo menos por cada tipo que yo esté enseñando aquí ok ahora vamos con respuesta corta miren esta de respuesta corta que aquí me van a entender un poco ustedes sobre algo bueno por ejemplo voy a poner esto voy por pregunta que pregunta 5 creo que es P5 voy a poner el enunciado ok voy a ponerle que valga 2 la respuesta correcta es estética esto es respuesta breve entonces usted tiene que hacer que el alumno conteste lo más breve posible fíjense que yo a veces he puesto preguntas así en las evaluaciones como respuesta breve y vienen los alumnos y me ponen un montón de contenido en la respuesta breve y la respuesta breve por eso se llama respuesta breve porque es una palabra o la palabra y su artículo y aquí es donde nosotros tenemos que pensar como piensan los alumnos entonces aquí en respuesta breve me dice primero bueno el puntaje es dos puntos diferencia entre mayúsculas y minúsculas yo le pongo que sea que si usted escribe la primera palabra en mayúsculas en minúsculas no importa que no haga que no le vaya a poner mala una palabra porque la puso en minúsculas no usted pone para que pase eso usted pone igual mayúsculas que minúsculas pero si usted es muy estricto y quiere que se respeten las mayúsculas usted pone mayúsculas y minúsculas deben coincidir pero yo siempre lo dejo que que sean iguales las mayúsculas que las minúsculas y aquí usted va a escribir cuál es la respuesta correcta fíjense bien la respuesta correcta aquí es estética así con acento en la E estética esa respuesta va a valer cien puntos o sea cien por ciento dos puntos ahora piense en el alumno el alumno a veces no le va a escribir estética le va a escribir estética sin acento usted se la va a poner buena o mala si la pone sin acento ¿cómo se la pondría a usted? hola 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 entonces por ejemplo si yo ahorita le hago un examen y usted me escribe la palabra bien solo fue que se me olvidó el acento ¿le parece correcto que yo se la ponga como mala? Ayly contar que no sea un examen de ortografía yo se lo pondría bueno exacto contar no sea un examen de ortografía porque a uno lo que le importa es que el alumno sepa vaya yo ahí que el alumno me pone estética yo ya sé que él sabe que la respuesta es estética ¿verdad? aunque no le haya puesto el acento porque yo no estoy evaluando ortografía ahora si fuese en español sí pero también lo que puedo hacer que en vez de darle todo el puntaje le dé un 50% por 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 porque le faltó pero hay otros tengo que pensar en el alumno también puede poner la estética y es válido voy a poner más espacios porque también puede poner el alumno la estética sin acento ajá pero que tal que ponga también estética con z ¿se la valdrían ustedes? yo se la podría valer pero le daría el 25% sí ni por el horror entonces así creo que así hay alguna tarea algún examen que yo les dejé que ustedes creo que es en el de cinco preguntitas que hay una pregunta que es de respuesta breve y que ustedes ponen una palabra y me reclaman porque dicen pero es que yo puse tal palabra y es el sinónimo entonces ahí tienen la razón porque si usted pone un sinónimo de una palabra también está es correcta pero ahí ya tendría que ser manual que usted tendría que revisarle manual al alumno cambiarle la nota manual pero eso se puede bueno entonces le doy guardar cambios y esa respuesta breve y cómo funciona la respuesta breve la vamos a ver ahí y ahí está dispone la palabra ok ahora vamos a la otra que sería la otra que les voy a mostrar es miren la otra que vamos a ver vamos a ver dos más una es elegir palabra perdida fíjense cómo funciona esta a mí me gusta esta también porque esta es como completación vamos a elegir algo por ejemplo aquí miren voy a voy a escribir todo este bájenme apájenme el micrófono porfa voy a escribir este enunciado miren ok ahora en este enunciado hay palabras que yo quiero que me las sustituya que el alumno me las ponga me la me la me la seleccione entonces por ejemplo aquí voy a poner uno de los principales objetivos de la entonces esto gamificación quiero que me la adivine esa palabra entonces ok primero aquí le voy a poner dos puntos después aquí abajo le voy a poner que me baraje las respuestas y aquí voy a poner las posibles respuestas que es como voy a poner varias hasta despiste voy a poner palabras que me despisten entonces es dígame donde poner los dos puntos me perdí ahí dos puntos para qué es que dijo usted ponemos dos puntos no sé a dónde no no he puesto dos puntos no dos puntos de lo que vale la ya 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 ok usted mire yo quiero que esta palabra me la adivine entonces como yo quiero que me adivine gamificación la voy a borrar y ahí voy a escribir esto llave dos llaves de apertura y dos llaves de cierre más bien serían corchetes corchetes dos corchetes de apertura y dos de cierre y ahí adentro voy a escribir el número donde está la palabra en este caso es el uno miren esta es la respuesta uno entonces aquí voy a poner número uno ahora a través del juego es convertir a través del juego una actividad acuérdense de actividad entonces actividad lo podemos poner acá lo vamos a poner acá para que vean que no vamos a utilizar siempre en el mismo orden actividad eh aquí voy a poner palabras de pistas llevo dos voy a elegir tres aquí sería el número mire actividad está en la opción tres este sería el número tres considerarse aburrido en una actividad que motiva a la persona en tal sentido el empleo en ciertos ámbitos puede representar grandes te voy a poner aquí beneficios también voy a sustituirlo y en vez de beneficio voy a poner bueno voy a poner la palabra beneficio porque debe de ir pero voy a poner otra para despiste sería de ventaja entonces beneficio llevo el número cuatro dígame esa opción fue la que usó usted en la prueba ¿verdad? pues no sé si yo creo que sí se parece sí no puede ser que pregunta porque no sé quiénes no lo han hecho pero sí me parece que esa es verdad sí creo que la utilicé entonces miren aquí voy a poner el cuatro esto quiere decir que aquí va a ir la pregunta ahí va a ser la respuesta uno que aquí va a ir la respuesta tres que sería actividad y aquí va a ser la respuesta cuatro que sería beneficios solo hago eso y le doy guardar cambios y miren y miren cómo se va a comportar esta pregunta miren qué qué interesante es uno de los principales objetivos de la entonces usted aquí elige la palabra recuerde que puse algunas despistas también entonces uno de los principales objetivos de la sería gamificación es convertir a través del juego una actividad que pudiera conceder esa aburrida en tal sentido el empleo de la educación en ciertas ambientes puede representar grandes desventajas o beneficios beneficios entonces así el alumno va como completando verdad las frases entonces eso está interesante a mí me gusta esa pregunta y por último voy a enseñarles esta que sería arrastrar ok antes de esa está la de la de ensayo miren si usted pone una de ensayo ensayo es para que el alumno le envíe una tarea escrita o algo así verdad también está la opción creo que es ahí en ensayo que el alumno le puede subir un archivo pero si usted le deja un ensayo el alumno no va a recibir la calificación al momento la va a recibir hasta que usted le revise el ensayo por lo tanto yo en los exámenes en los exámenes en las aulas virtuales yo lo dejo mejor yo lo pongo en no les pongo tipo ensayo solo les pongo preguntas que automáticamente se puedan le puedan dar al alumno la calificación entonces el ensayo es para eso usted le hace una pregunta y el alumno puede escribir lo que quiera es como como también una una opción descriptiva respuesta larga etcétera y usted se lo revisa y después le da el puntaje ese puntaje se lo tiene que dar a mano fíjense esta opción que a mí me gusta arrastrar y soltar sobre una imagen voy a seleccionar esta opción pero no lo voy a hacer con el tema de gamificación porque tendría que buscar una imagen y hacer un montón de cosas voy a hacerlo con otra área para que ustedes lo vean para que entiendan p7 voy a poner coloca la palabra sobre el elemento correspondiente supongamos que esto es un examen de ciencias naturales voy a ponerle ahí dos puntos y aquí que elegí si arrastrar y soltar disculpen es arrastrar es arrastrar y soltar sobre imagen agregar una pregunta arrastrar y soltar sobre imagen le doy a agregar es 7 dos puntos y vean aquí primero me dice que elija la imagen voy a elegir la imagen vamos a hacer así con el cuerpo humano voy a elegir este voy a descargar esta imagen ok ahora esa imagen me la pide aquí me dice que seleccione un archivo entonces voy a buscar esa imagen que acabo de descargar del cuerpo humano que es esta subo el archivo y ahí está ahí tengo la imagen ok muy bien ahora lo que ya van a ver para qué sirve la pregunta aunque esta imagen la miro muy pequeña la imagen la imagen tiene que ser más grande vamos a ver si la puedo descargar de aquí que es la imagen la imagen demasiado pequeña ahí está esta imagen está más grande ok entonces yo lo que quiero es que el alumno arrastre y escriba aquí por ejemplo la palabra cerebro pulmones hígado intestinos etcétera entonces ya subí la imagen ahora voy a subir elementos arrastrables no subir voy a elegir entonces lo que voy a arrastrar puedo arrastrar imágenes vaya por ejemplo yo puedo tener la imagen del cerebro aparte y después arrastrarla y ponerla donde corresponde la imagen puedo hacerlo hay una puedo hacerlo aquí pero en este caso solo le voy a enseñar arrastrar texto sobre imagen entonces aquí en vez de imagen arrastrable voy a elegir texto arrastrable voy a bajar y aquí voy a escribir cuál es el texto que va a ir cerebro por ejemplo aquí elijo el otro texto arrastrable voy a poner pulmones aquí voy a elegir texto arrastrable y voy a poner intestino a ver qué otro hay estómago corazón estómago y vamos a elegir texto arrastrable corazón pero me está pulmones este es hígado ¿verdad? ¿este qué es? el estómago el estómago y este es el el páncreas creo que sí ok entonces vamos a ver estómago y vamos a elegir páncreas vamos a poner páncreas ok texto arrastrable aquí es texto arrastrable texto arrastrable o sea yo ya creé al escribir esto lo que estoy creando son unas casillas con texto ok ya creé las casillas ya la van a ver ahora vamos a irnos a donde dice zona para soltar aquí lo único que tenemos que hacer es irnos al elemento arrastrable y ir eligiendo uno por uno intestino corazón estómago y páncreas y miren lo que sucede cuando yo subo estos textos arrastrables están acá arriba entonces yo simplemente esto fue lo que yo creé miren entonces tengo que ir poniendo donde corresponde cada uno entonces el cerebro va acá pulmones va acá el estómago va acá intestinos van acá corazón va acá y páncreas yo digo que el páncreas es este ok vamos a dejarlo así entonces aquí le estoy indicando donde corresponde cada uno ahora le voy a dar guardar a esta pregunta y miren cómo funciona espérenme algo me salió malo qué pasó ok voy a darle la vista previa y me aparece así miren si usted se fija aparecen los cuadritos ahí y las palabras están acá abajo entonces el alumno el alumno tiene que buscar por ejemplo aquí el cerebro tiene que buscar aquí y lo tiene que colocar en la casilla donde dice el cerebro ahí y así los pulmones ahí o sea si ustedes se fijan ya están los cuadritos ahí y si si las coloca bien pues se saca todos los puntos si no la coloca bien no se saca nada entonces ahí tenemos siete tipos de preguntas diferentes tengo 14 puntos y miren yo puedo para que llegara a los 20 yo puedo configurar por ejemplo esta que en vez de 2 valga 4 le doy en el lápiz escribo el número y le doy enter y miren va subiendo y entonces aquí le pongo 4 tengo 18 4 y ahí ya tengo 20 puntos de 20 ahí ya tengo yo todas las preguntas entonces va que va a hacer usted le va a tomar foto a esto porque quiero ver los tipos de preguntas y también le va a tomar foto a algunas preguntas por dentro sabe entrar a la pregunta y o le va a dar vista previa algunas dos preguntas o tres y eso es lo que pido en ese avance pero si necesito la imagen de estas preguntas así como están no sé si tengan alguna duda eso eso es el último avance que ya voy a tener la cantidad la cantidad de preguntas en la evaluación es decisión nuestra sí es decisión suya lo que sí yo les dije ahora es que por lo menos hagan un tipo de pregunta o sea que hagan un tipo de cada uno de los que yo les enseñé que hagan uno de verdadero y falso que hagan uno de selección que hagan uno de respuesta breve por lo menos uno de cada tipo bueno no sé si tienen otra pregunta si mañana ya hoy terminamos el tema yo igual voy a estar mañana por cualquier cosa de seis a ocho voy a estar disponible para ustedes si ustedes me escriben me llaman o si quieren preguntarme algo y quieren que me conecte me conecto no hay problema pero ya el tema lo terminamos hoy pero esas dos horas voy a estar pendiente de ustedes para responder dudas si ustedes tienen dudas y entonces porque eso estaba viendo abarcamos para el avance cuatro también que era la evaluación si aquí ya terminamos aquí ya terminamos los cuatro avances sería solo perdón si si tomamos en una sola evaluación tomamos los tipos de preguntas con una sola evaluación iría en el avance cuatro o hay que hacer más de una evaluación no con una sola evaluación nada más lo que sí es que tienen que hacer que su aula sume cien puntos aunque deje tareas así a lo loco pero que sume cien eso sí de ahí si ustedes ven no está difícil lo que tienen que hacer el video se lo voy a dejar listo ya hoy igual que ayer anoche se lo dejé listo el día noche ahorita en cuanto cierre el video se lo voy a dejar subiendo para que ya lo puedan ver verdad y puedan terminar de hacerlo le recuerdo que les les queda toda esta semana para que suban lo de la lo de la tarea lo de la infografía lo de la tarea en grupo ahí con calma y tranquilos y no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos hoy o respecto a cualquier cosa ya que es último día que estamos la primera evaluación de las etiquetas eso todavía no está habilitada verdad si es que se me olvida no todavía no hoy se las hoy se las habilito no se preocupe ahora ustedes entienden cómo funcionan las cosas del otro lado verdad ahora ven ustedes cómo yo hago para ponerles una tarea a ustedes para ponerles una evaluación ahora ustedes ya lo entienden ustedes solo lo veían del lado del alumno porque ustedes trabajaban con esta plataforma como alumnos tanto en la pedagógica como en funda ahora lo pueden ver como docente y también lo pueden ver como administrador no sé qué les parece lleva tiempo lleva tiempo pero si ustedes ven bueno respondiendo a la pregunta que me hacían ahora ustedes pudieron ver el tipo de pregunta y miren esto no es nada comparado a todo lo que se puede hacer en Moodle es que si ustedes si yo hubiese tenido el tiempo de enseñar las maravillas que se pueden hacer las evaluaciones que se pueden hacer que son evaluaciones así lúdicas camificadas súper más bonitas que genial es que ustedes bueno ahí queda cuestión de ustedes que investiguen pero la base ustedes ya la tienen entonces desde ahí podemos ver la diferencia entre hacer un cuestionario en Moodle que hacerlo en Google Form y aquí usted puede controlar el tiempo usted sabe que el alumno que le va a responder el examen es porque tiene la clave para entrar a la plataforma etcétera mientras que con Google Form cualquiera le puede contestar el examen con Google Form usted no puede controlar el tiempo con Google Form no puede hacer los tipos de preguntas que puede hacer en Moodle bueno entonces si no hay preguntas ha sido un placer para mí haberles podido impartir estos dos módulos espero que nos volvamos a ver en otros escenarios o nos encontremos en cualquier otro lugar y recuerden que aquí tienen un amigo cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme ahí estoy en el WhatsApp solo me recuerda yo fui alumna suya y mire quiero hacerle tal pregunta o quiero comentarle cualquier cosa ahí no hay problema ahí yo quedo atento y ustedes ya quedan con mi número telefónico y espero espero que hayan podido aprender de mí algo en los dos módulos gracias por tenerme paciencia gracias por por a veces aguantarme alguna ausencia pero no fue por irresponsabilidad ¿verdad? gracias que bueno leerlo leerle eso carol gracias la verdad que sí la verdad que sí muchas cosas por sencillas que parecieran desde lo de Word un montón de truquitos la verdad que sí me han servido un montón igual ahorita lo de esta plataforma la verdad que muy muy satisfecha gracias gracias por todo muchas gracias me agrada leer su satisfacción y créanme que yo también me siento satisfecho con ustedes gracias Doris también éxitos a todos los que se van a graduar que ya vamos a ser colegas o las que ya somos colegas también Eda muchas gracias miren que para mí también fue de mucho aprendizaje uno cuando enseña también aprende y he aprendido también y sobre todo pues les he tomado mucho cariño ya no lo voy a ver pero pero ahí podemos ahí me pueden escribir gracias Jenny gracias ustedes vieron que siempre hubo también el respeto verdad eso es lo que me gustó respeto de su parte y también hubo respeto de mi parte muchas gracias Alejandra Alejandra que siempre estuvo presente bueno todos estuvieron presentes en la en todas las clases entonces todo se dio en el marco del respeto no miren que no hubo ningún tipo de problemas ni ustedes conmigo ni yo con ustedes todo se dio excelente y se quedan vamos a culminar bien se que ustedes van a hacer esos trabajos muy bien y al final todos vamos a quedar satisfechos si hay alguna insatisfacción o si hay alguna muchas gracias Osiris muchas gracias si hay algún reclamo háganmelo saber verdad si una nota no les parece escríbanme y me dice el link fíjense que esto y ahí vemos ahí vemos así que no se preocupen de la y solo una consulta para el requisito se subiría hasta tener la nota final de este curso si de este módulo perdón miren ya eso ya no me corresponde a mí ya no es lo que sube los requisitos es la Carla que es la coordinadora del módulo yo solo doy la clase y le paso mis calificaciones a ella de ahí ella y los de la universidad son los encargados de subir el requisito la nota usted la va a tener si usted me mandó bueno digamos que usted me manda las tareas hoy mañana pasado el lunes usted ya tiene su calificación usted ya tiene su nota ya desde el lunes ya está habilitada solo que en la pedagógica creo que ya se fueron de vacaciones o se van mañana de vacaciones y regresan hasta el 7 de enero por ahí entonces pero por lo menos yo ya mi informe ya va a estar con sus calificaciones ya pueden ser subidas en cualquier momento pero si yo no me encargo de eso ok bueno entonces me despido y espero que tengan éxitos todos en sus vidas y ojalá nos volvamos a encontrar en otros escenarios que tengan muy buenas noches y cualquier cosa estoy ahí en el pasado buenas noches Felices fiestas gracias igual feliz navidad feliz navidad igual bye bye Gracias.